Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¡Jorjito! Estoy muy emocionada, ¿por qué? Estamos ya, ya, unos días del 14 de febrero, el Día del Amor, de la Amistad, de la Pasión, el día que voy a presentar... El día que presenta usted su libro, claro que sí. ...y en la Galería de las Estrellas. Ojalá pudiera llegar con un buen galán de mi lado, ¿no? Pues quién sabe, la vida te puede traer sorpresas, mi querida Jazz. Aún estamos a tiempo, aún estamos a tiempo de conocer a alguien interesante. Ustedes se han puesto a pensar que Internet puede ser una opción justamente para encontrar el amor de su vida, cómo lograrlo, cómo perder el miedo a encontrar tus galanes, galanas a través de Internet, hacerlo bien, correctamente, aprovechar la tecnología y cómo la vida nos ha llevado a modernizarnos y para respondernos todos estos temas. Nos acompaña la guapisísima Mariela Steskovich. Steskovich. Sí, lo dije bien. Y Steskovich, que es experta en relaciones humanas, bienvenida. Gracias, gracias por tenerme. No surges a tantas personas. Sí, oye, en verdad que sí se puede tener, lo que le estaba platicando hace unos momentos, que sí se puede conseguir pareja bien, bien así por Internet. Les platicaba de la experiencia de un amigo, Sergio Gerardo Berizuela, que se casó y ya vive felizmente en Guanajuato y todo y fue a través de un sitio de Internet, de estos de formar parejas. Claro que sí. Sí, es más, 82% de todos nuestros usuarios creen en la relación seria y nos comunican eso, que vienen a sitios como el nuestro para de verdad encontrar una pareja a largo plazo y casarse y tener hijos y durar para siempre. Oye, pero en México todavía la verdad nos asusta un poquito el hecho de... También hay mucha inseguridad en nuestro país, entonces decimos, híjole, nos vamos a meter a este match y vamos a encontrar igual un stalker, un secuestrador. Hay tanta trata de personas en nuestro país. ¿Cómo le haces para que sea gente decente y gente que sigue lo mismo que tú? Para mí mi consejo es el sentido común, es como la vida misma. Si encuentras a alguien en un bar, en una fiesta, en un antro, no te vas a ir con esa persona al instante. Entonces, para mí el consejo es, cuando entras en un sitio de encuentros online, seguir el mismo criterio, comunicarse muchas veces, platicar por teléfono, buscar a esa persona por ahí en sitios como Facebook, en Google. Claro, estoquear. Sí, pero para asegurarse. Bueno, investigarlo, ¿no? Sí. Pero para asegurarse, uno hace la investigación previa, tiene muchas diferentes comunicaciones por chat, por videochat, y después uno ya entiende, bueno, si esa persona... Me da confianza. Me da confianza. Y después el primer, para mí, el consejo principal es encontrarse en un lugar público, en un cafecito, tomar un helado. Como bien dijiste, como una persona que acabas de conocer en un antro. Exacto. ¿No? Tienes que investigar, tienes que... ¿No? Te pueden dar, gato. Claro que sí. Hay riesgos, pero también hay beneficios. Yo quiero saber, necesito saber, ¿qué porcentaje de las personas que se meten al match encuentran una pareja seria? Una de cada cinco personas hoy en día encuentra una pareja por internet. Y una de cada seis parejas que se encuentra por internet se casa. Las estadísticas son enormes. Es formidable. Así que no hay excusa para no animarse. Oye, y sabemos muy bien que el internet acorta las distancias. Pero, ¿cómo le hace este sistema con el que trabajas? Porque, pues, obviamente, si tú vives en el Distrito Federal y hay alguien en Chihuahua o en Yucatán, pues, está difícil, ¿no? Que se encuentre. No imposible, pero sí está difícil. ¿Hay algún filtro para decir, ok, en tu área vas a conocer a las personas de tu área? ¿O cómo funciona? Sí, cuando te armas un perfil es muy fácil. Son tres pasos. De vuelta, no hay excusa. Es muy poco el tiempo para estar online y empezar a conocer gente nueva. Uno, te creas un apodo. Uno, después te subes una foto, escribes un resumen y a partir de ahí empiezas a buscar a gente. Y con criterio. En mi ciudad, en mi país, en mi barrio. Y eso, a tu pregunta... Ah, tú lo marcas. Tú lo marcas. Entonces, el sistema no te da resultados que no estén dentro de tus filtros, tus preferencias, tus gustos. Tus filtros personalizados. Ah, con razón. Pues así mucho mejor. También rango de edades y cosas así. Por eso es que las parejas son más exitosas y son más felices. Y otra cifra súper interesante que tenemos en nuestra base de datos, que el 25% de menor de divorcios de esta pareja. ¿Por qué? Ah, claro. Por el sistema de compatibilidad que quiere acerca, las edades, cómo se ve el aspecto físico. Entonces, el sistema te empieza a mostrar resultados. Ya no nos falta cada química. Exactamente. Pero todo lo demás, pues ya. Entonces, hay muchas más chances y probabilidades que esto funcione y que la compatibilidad sea para mucho tiempo. ¿Hay algún tipo de restricciones para las personas que quieran utilizar este tipo de sistemas? Sí, tiene que ser para mayor de edad. Mayores de edad. Yo necesito 8 años. Claro que sí. Y obviamente, pues que no sean comprometidos ya casados y ese tipo de cosas. Exactamente. Eso lo tenés que... Hay otros sitios para... Hay sitios para todo. El nuestro es para buscar el amor de tu vida. Ay, me encanta. Ahora, ¿qué tipo de gente se mete ahí? Porque de pronto llega, no sé, un periodista muy serio, un abogado que sea multimillonario. También es un tema, ¿no? De repente se meten chavas que están buscando ahí la lana. ¿Qué tipo de gente se mete? Tenemos de todo. Tenemos el 60% de nuestros usuarios son hombres, el 40% son mujeres. Ay, ¿en serio? Otro dato súper interesante, que en los últimos seis meses vemos un incremento de usuarias mujeres que se animan. 63% de mujeres se están animando, especialmente en México, lo que, de vuelta, una cifra extraordinaria para compartir. Y después de niveles sociales tenemos todos, ABC+, 46% de nuestros usuarios son universitarios, de todas las edades, nuestra edad clave es de los 25 a los 45 años. 55% de nuestros usuarios está dentro de ese bracket, así que hay de todo, para todos. Oye, está buenísimo, me encanta. Sí, es una muy buena opción para todas las personas y no solo también para los solteros, para aquellos divorciados o de repente gente ya, digamoslo, sin tocar ninguna fibra delicada, pero gente de 60, 65 años que de repente no quiere pasar el resto de sus días solos. Tal vez no busca casarse, pero sí una pareja para, pues, terminar la vida juntos. ¿Tienes que poner tu foto real y tu nombre real? Sí. A fuerza. El nombre real queda oculto. No, dijiste un nick. Eso, es un nick. Pero la foto sí. Sí, la foto sí. ¿No puedo poner una foto de una flor? No. Si quieres sí, pero las chances, cuando vas a comprar algo por internet, si alguien te pone una foto equivocada, hay menos chances de que lo compres. Tienes razón. Esto es igual, es como la carta de presentación. ¿Quieres una foto de rostro con una linda sonrisa? ¿Dónde te veas mejor? ¿Dónde te presentes? ¿Dónde te veas mejor? Yo te voy a decir una cosa. La verdad es que hoy en día hay muchas personas que no tenemos el tiempo de estar yendo a ligar, de estar yendo de antro, de estar saliendo de una date a otra date a las que sigue. Entonces, esto me parece una gran opción en Europa, en Estados Unidos. Es un hitazo. Yo conozco un chorro de personas casadas, felizmente, que acudieron. Entonces, ¿por qué no probar, no? Hay que perder un poquito el miedo a ser felices. Match.com, ¿verdad? Es el sitio al que deben acudir. Exacto. Y lo que yo siempre digo es, anímate al romance 2.0. Está solamente un clic de distancia. ¡Eso es la frase! Muchísimas gracias. Muchas gracias. Eso es. Vámonos a pausita. Yo los veré por match.com. Busquen a Jazz, caballeros. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. Gracias. Gracias.